Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Hasan Bey le dijo a Fırat que Gül vio el dinero y cambió. Firat está muy decepcionado. Diryase ofrece a sobornar a Gül, pero Gül se niega y se va, diciendo que ama a Fırat. Hildray es llevado en ambulancia. Varan le dice a Cihan que quiere que este incidente no se escuche en la mansión. Varan le dice a Sena que ya no debes tener miedo de Hildray, lo arrestarán después del hospital. Ahí se les agradecerá. Hasan Bey llega a Zadehan. Juntos comienzan a hablar sobre Firat y Gül y hablan sobre cómo manejarlo. Hasan dice que si envían a Gül ahora, Varan respaldará a la chica. La señora Zade tiene plena fe en que Hasan Bey se encargará de esto. Dylan va hacia Varan, pero atrapa a Varan mientras se está cambiando y sale de la habitación disculpándose. Sena y Aise están muy felices de deshacerse de Hildray. Varan y Dylan regresan juntos a la mansión en automóvil. Dylan piensa en el momento de la pelea de Varan e Hildray. Varan sale del auto y abre la puerta de Dylan y le extiende la mano. Dylan le agradece y entran. Mientras Azadehan pensaba en ellos, entraron Varan y Dylan. Azadehan los detuvo y les preguntó por qué se estaban quedando en esa casa. Varan le dice a Dylan que suba las escaleras y después de darle una explicación tácita a la señora Azade, él va. Zebrille le trae algo de comer a Yamur, pero Yamur la ignora. Zebrille intenta persuadir a Yamur para que se lo coma, pero luego se rinde y sale de la habitación, dejándola sola. Después de que sale Zebrille, Yamur comienza a comer. Mientras Dylan está perdido en sus pensamientos, llaman a la puerta y llega la señora Kader. Le pregunta a Dylan qué pasó y Dylan le dice a Kader con la condición de que no le diga a nadie. Kader también trata de consolarlo. Mientras Varan está trabajando en el estudio, piensa en lo que dijo Dylan y sonríe. Frat se sienta tristemente solo en la playa. Está muy ofendido y enojado con Gull. Gull, por otro lado, piensa que el amor no se puede vender en ese momento y extraña a Frat y lo llama. Frat ve la llamada entrante pero la lanza como ocupada. Gull llama de nuevo, pero esta vez no puede comunicarse con el teléfono. Mientras Azadean piensa dónde está Cian, Cian viene y le pregunta dónde está y ella dice que está con sus amigos. Cian dice buenas noches y se va a su habitación. Azade no está satisfecha con lo que dijo y está decidida a saber la verdad. Mientras Dylan duerme, Varan la mira, luego se levanta y cubre a Dylan. Varan sale de la habitación. Después de un rato Dylan se despierta y se preocupa cuando no puede ver a Varan en la habitación. Varan hace una llamada telefónica sobre el dry y viene Dylan. Varan le pregunta si va a comer algo y si quiere comer también. Dylan se sorprende porque no sabe que Varan normalmente no come por la noche. Dylan le pregunta a Varan que no le gustan las cebollas en el menú, pero que debería intentarlo de esa manera. Varan no lo rompe y empiezan a preparar juntos el menemen. Mientras come, Dylan le pregunta a Varan por qué se puso en peligro, y Varan responde preguntando por qué vino. Kaderam se acerca a Kudret Bey y se cuenta a sí misma lo que sucedió a pesar de que está durmiendo. Varan ayuda a Dylan a quitarse la pestaña que se le metió en el ojo. Es de mañana y cuando Dylan se levanta, Varan se está preparando. Varan le pregunta a Dylan cómo está su ojo y lo revisa mirándolo. Zebrille todavía está pensando en cómo decirle a Yamur que su madre no la quiere. Mientras Zebdet abraza a Zebrille para que no se moleste, Yamur sale de su habitación y los ve. Varan se encuentra con un hombre en la puerta y Dylan llega en ese momento. Adán le llevó a Dylan su carta de graduación. Entonces el hombre se va con Varan. Mientras Dylan mira los papeles, la dama Kader viene y pregunta. Dylan explica pero va a su habitación con lágrimas en los ojos. Mientras desayuna con Cian Sena y su madre, ella ve el enrojecimiento en el brazo de Sena y dice que la llevará al mejor médico para curarlos. En la habitación, Dylan piensa con tristeza en las cosas que vivieron con Varan, y Varan piensa en las cosas que vivieron con Dylan en la playa. Dylan va al baño y toma el perfume de Varan y lo huele. La madre y el padre de Zebdet le dicen a Yamur que tienen que decírselo de alguna manera. Pero Zebdet dice que no. Zumrut, por su parte, dice que si lo vamos a decir, deberían apoyarse en un psicólogo. Zebrille también le da el derecho a Zumrut. En ese momento, Yamur sale de su habitación y se acerca a ellos. Gul persigue a Frat y dice que es una persona muy mala por mantenerse alejada de Dirya y también ofrece dinero, para mantenerse alejada de ella. Mientras Dylan sostiene la almohada de memoria en su mano, Varan llega y Dylan rápidamente reemplaza la almohada. Se miran y Dylan le dice que ama a Varan. Varan dice que vas a decir algo. Dylan dice te amo y dice que amo a Varan. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Chau.